Hola Capricornio, bienvenido al canal y bienvenido a tus previsiones semanales. Bueno, aquí te mando un saludo muy fuerte, como ustedes saben, soy Daniel Berdín y hoy vamos de horóscopo, y en este caso vamos con el signo Capricornio. Vamos a ver cómo está en el subascendente, cómo está esa energía, cómo está realmente esa vibración. Vamos a intentar canalizarlo de la mejor forma. Para ello vamos a utilizar el tarot y la evidencia, el poder de los arcángeles y las cartas de oso que va a ser el consejo, la gran información para las próximas horas, los próximos días. Y la evidencia, como ustedes saben, de mi parte. Bueno, quiero cualquier duda, ahí tienen el WhatsApp para consultar en privado. Si no les resuena, déjenlo en el correo Universo. Y si les gusta, les pido que se suscriban, que le den a like, que lo compartan y que escriban debajo de los vídeos vuestras sugerencias o preguntas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar, miraremos la economía, la parte del amor, por supuesto. Vamos a mirar ahora lo que va a pasar en el amor, si se mantiene igual, si habrán grandes cambios. Vamos a ver cómo va a ser un poco la situación, en este caso, para Capricornio. Vamos a ver un poco ese amor, esa situación realmente. Así que estén muy atentos a ver qué va a suceder y cómo se va a liar todo. Cómo se va a ir dando la situación en el amor. Bueno, aunque veo, vamos a ver, yo siento que deben seguir como están, ¿vale? En el sentido de las perspectivas, de los pensamientos, de las acciones. Porque fíjense que aquí nos está hablando así de copas, como que todo va a ir fluyendo. Donde el loco nos está hablando que va a ir buscando su sueño, su realidad y no va a parar hasta conseguirlo. En este caso son ustedes, como que van a avanzar. Y el mundo nos está hablando que vuestras ideas, vuestras proyecciones o vuestros sueños se van a ser realidad. Por lo cual yo mantendría un poco la misma línea y el carro nos anuncia de una manera muy clara que deben seguir ese camino. Deben seguir hacia adelante sin ninguna duda porque lo que les puedo asegurar que lo que viene va a ser para bien. Digamos, yo siento que están en un momento importante y decisivo. Donde van a ver, lo que les digo, situaciones y cambios muy importantes. Aunque hay cosas que todavía están afectando y están bloqueando parte de vuestra situación, de vuestras cosas. Vale, que es lo que también puedo apreciar aquí. Pero eso queda un poco, es más el amor y la fuerza que hay que otra cosa. Yo lo que les puedo anunciar en el caso de Capricornio, sigue así y verás lo que va a pasar. O sea, en el sentido de que lo que van a vivir, los resultados van a ser maravillosos. Van a ser resultados importantes y que estoy seguro que les va a dar a ustedes una garantía de equilibrio y de estabilidad muy fuerte. Que es lo que va a hacer mover todas las cosas, lo que va a hacer que todo se equilibre, que todo llegue a un acuerdo. Y de que hayan realmente situaciones realmente esperanzadoras y nuevas para ustedes. Así que yo les pido por favor que sigan en la misma línea y que no bajen la guardia. Porque siento que lo que hay aquí es realmente muy importante para ustedes. Y eso no se debe perder, digamos, todo tiene que seguir en esa línea. Eso lo siento y así. Aquí veo, mira, aquí nos sale, digamos, como que necesitan un momento, digamos, como digo yo, muy espiritual. Primero para poder conectar con cosas que les van a venir, cosas que ustedes van a vivir y que tienen que sacar toda esa fuerza y toda esa energía. Para que esto llegue a un punto de estabilidad importante por ambas partes. Yo de las de Copa, con el 9 de Copa nos está hablando que va a haber un gran renacer. Van a volver un poco, como a volver a comenzar, como a volver a iniciarse. Pero les puedo asegurar que van a ir con mucha más fuerza. Es como van a ver esa luz al final del túnel y esa ilusión y esa llama se vuelve a encender. Vuelve un poco al pasado, pero a los buenos momentos del pasado con unos cambios muy importantes y esperanzadores para ustedes que no deben perder por nada el mundo. O sea, que es como que vuelve un poco a surgir de la nada. Y yo siento que los cambios y las proyecciones que vienen son decisivas y muy importantes para ustedes. Como digo yo, muy esperanzadoras, muy importantes, muy, digamos, con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y les puedo decir que los cambios que van a vivir van a ser realmente para bien. Y esto no deben perderlo por nada el mundo. Es como que vuelven un poco a una situación que para ustedes por momentos pensaban que estaba perdida. Pero yo siento que aquí no hay nada perdido. Que aquí lo que hay es una situación, ha habido un paréntesis donde todo vuelve a surgir. Hay cosas que hay que sopesar porque aquí hay momentos que han vivido que no han sido tan positivos y que ha habido mucho sufrimiento. Y todo eso ha creado un caos por momentos en vuestras vidas. No ha sido del todo fácil. Y por momentos yo siento que sí, que ha sido un poco bastante al límite por lo que yo puedo sentir y por lo que me llega a nivel general. Pero ya les puedo asegurar que las proyecciones, los cambios, lo que va a venir aquí va a ser para bien. Bien, cualquier duda ya sabe, ahí tienen el WhatsApp. Pero vamos a sacar las cartas de oso, a ver qué nos marca. Nos habla de la confianza, muy importante, del cambio, que van a vivir un gran cambio. Y nos hablan de la transformación. O sea, que ustedes están en un momento de transformación, ¿vale? Que van a vivir en la relación. Me hablan de un gran cambio y que es muy importante por parte de ustedes la situación y la confianza para saber un poco qué es lo que va a suceder en relación a esa estabilidad y a ese gran equilibrio. Vamos también con el poder de los arcángeles que les puedo anunciar. Y aquí nos sale el caballo de Miguel. Nos habla, es el momento de moverse deprisa. Antepón la lógica de las emociones. Cambios repentinos, ¿vale? Que van a haber cambios repentinos, pero yo les digo que esos cambios repentinos van a ser para bien. Donde va a traer un gran equilibrio y una gran estabilidad. Y esto es lo que tenemos en el amor, ¿vale? Para este caso, para todo lo que va a venir a partir de ahora. Así que yo siento que Capricornio está de enhorabuena. Vamos a la hora de la parte financiera, económico y laboral. A ver cuál va a ser el comportamiento. ¿Qué les puedo anunciar ahí? ¿Cómo van a venir las cosas? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Qué te va a pasar? Bueno, la economía En el caso de Deben tener claro algo Pero ya les aseguro Que lo que viene va a ser Primero va a ser importante Todo vuelve un poco Va a dar un giro importante Y van a haber unos avances muy positivos Porque yo siento que Capricornio Aparte que pone toda la fuerza, todas las ganas Porque esto llega a un buen puerto Y aquí se ve que todo Va a empezar con mucha energía Con mucha capacidad Para poder enlazar Y establecer líneas importantes Por lo cual ya les anuncio Que lo que van a vivir Va a ser algo súper importante Va a traer un gran equilibrio Por eso le digo que las cosas realmente Van a ir muy bien O sea que yo no veo que tengan Para nada ningún tipo de dificultad Todo lo contrario Aquí veo Digamos que esa amistad Ese amor que hay por lo que van a hacer Les va a dar garantía económica Y estable O sea que sigan por ahí Porque siento Que todo lo que va a pasar Va a ser decisivo Porque veo como que hay acuerdos Veo también situaciones nuevas Que van a vivir Y esto Deben tener cuidado Porque la indecisión Les puede llevar a la catástrofe Les puede llevar al límite Por lo cual Tenga una decisión Clara Y den ese paso Porque aquí veo Que tienen varias decisiones Donde restablecer Esa parte económica laboral Pero en principio Aquí se ve que todo va a ir Bastante bien Y todo va a ir Porque aquí nos marca El 3 de copas Muy marcado La estrella Como que todo va a ir Bastante bien Y el caballo de bastos O sea que el esfuerzo Va a valer la pena Y pronto Las cosas van a salir adelante Sin ningún tipo de problema Esto es lo que les puedo anunciar Y es lo que me llega En este momento Así que Felicidades Porque siento Que lo que van a vivir Va a ser algo Realmente importante Y positivo para ustedes Y esto es lo que tenemos Para el signo Capricornio Cualquier duda Ahí tienen el Whatsapp Y gracias por vuestro apoyo Cualquier duda Ya saben Y ya saben Si les ha gustado Les pido Se like Suscríbanse Compártanlo De la campanita Escriban debajo de los vídeos Y cualquier duda Ya saben Bueno Les mando de aquí Les mando toda mi energía Toda vibración Espero y deseo Que todo esto Se les haga realidad Que todo esto Les den mucha estabilidad Mucho equilibrio Y nada más Cuídense mucho Y nos vemos pronto Y nos vemos en el próximo momento